Me puse a describir todo tu cuerpo Y en una noche fría me salió este verso No existen palabras en el universo Que puedan describir como te veo Carita de ángel, ojitos travieso Boca que enciende en mi la llama del deseo Manos que acarician en donde no quiero Y esas montañas que me elevan hasta el cielo Me puse a describir todo tu encanto La magia de tu piel que a mi me gusta tanto Comparo con la piel tus dulces labios Y escupero la hiedra que me ha enredado Carita de ángel, ojitos travieso Boca que enciende en mi la llama del deseo Manos que acarician en donde no quiero Y esas montañas que me elevan hasta el cielo Carita de ángel, ojitos travieso Boca que enciende en mi la llama del deseo Manos que acarician en donde no quiero Y esas montañas que me elevan hasta el cielo Tu cuerpo es mi necesidad Tu cuerpo es mi necesidad Hoy quiero amarte mas y mas Carita de ángel, ojitos travieso Vivo enamorado De tu cara, tus ojos, tu pelo, tu cuerpo Carita de ángel, ojitos travieso Noche y días del deseo Música El virtud que tienes de mujer Tu cuerpo es Lo que me hace vibrar el alma Lo que me riza la piel Tu cuerpo es Si supieras No me puedo confiar Tu cuerpo es Todavía quedan tres Dos de humedad Por tu desnudez Tu cuerpo es Música Carita de ángel, ojitos travieso Boca que enciende en mi la llama del deseo Manos que acarician en donde yo quiero Y esas montañas que me elevan hasta el cielo Tu cuerpo Tu cuerpo es mi necesidad Hoy quiero amarte mas y mas Tienes en mi la llama del deseo Tienes en mi la llama del deseo Tienes en mi la llama del deseo Tienes como una semana del deseo Tienes en mi, la llamada del deseo